Frida Sofía confiesa por qué terminó con su ex, Cristian Estrada. Luego de las especulaciones que han girado en torno a la familia Guzmán, su hija Frida Sofía decidió acallar con la polémica y dispuesta a desmentir o confirmar lo que se ha venido especulando, contestó a las preguntas. Recordemos que la modelo ahora se encuentra incursionando en el mundo de la música, siguiendo los pasos de su madre, la también cantante Alejandra Guzmán. Sin embargo, más allá de la alegría que represente este nuevo paso para Frida, aún estuvo pendiente las rencillas contra su madre. Es por eso que rompió el silencio frente a las cámaras para hacer su descargo y esta vez no solo contra Ale, sino también contra su ex, Cristian Estrada, a quien se le ha visto muy cerca de la rockera. Mi mamá es muy, muy, muy sexy, guapa y lo que quieras, pero sí me ha llegado a incomodar, como tú dices, cuando vamos al barco y así, se pone muy touchy, ¿me entiendes? Y soy su hija, provocadora. Cuando este hombre era mi novio, de hecho, tuvimos una discusión y le dije, es que no soporto ver esto porque eres mi mamá y yo sé que eres Alejandra Guzmán y te gusta bailar. La modelo asegura que su madre se pasa de sexy, ya que suele deslumbrar con su sensualidad a sus novios, llegando a incomodarla a nivel personal. Pero, o sea, nunca en la vida me nacería ni siquiera juntarme o siquiera hablar. Cuando es un ex, es un ex. Con respecto a su ex novio, quien ha sido polémica en estas últimas semanas por ser visto muy a menudo al lado de su madre y relacionado hasta el punto de especularse que mantenían un romance a espaldas de su hija, dijo. Cristian no es, ¿cómo se dice?, diseñador como sus hermanos. Cristian, en realidad, no entiendo, no entiendo qué hacía él ahí y en todas estas ocasiones, como el cumpleaños de mi mamá, ¿me entiendes?, que no. ¿Se le llevó mariachis? Sí, yo ni yo aquí, o sea, pude haber ido porque está en Nueva York, pero ni una llamada, no, ni mi cumpleaños tampoco. Y tras los últimos acontecimientos que se veían venir entre su ex Cristian Estrada y su madre, Frida confesó que no hay motivo por el que ambos puedan tener una relación laboral, ya que sus rugros son totalmente distintos. Sobre el verdadero motivo que llevó a la disolución su relación, explicó las circunstancias. Y era mucha foto, y era mucho post, y era mucho taggeame, y yo no soporto eso. ¿Y piensa que está haciendo lo mismo con tu mamá? A ver. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video.